Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día, en este día nuestra iglesia celebra la fiesta de San Lucas Evangelista, hoy celebramos la fiesta de San Lucas, a quien no solo se le atribuye el evangelio que lleva su nombre, sino también el libro de los hechos de los apóstoles, de acuerdo con la tradición nació en Antioquía en Turquía y era médico, pagano de nacimiento, no se conoce como se convirtió, la biblia resalta su cercanía a San Pablo, en las cartas paulinas siempre se le muestra acompañando al apóstol en sus viajes y colaborándole en su misión apostólica, en la carta a los colosenses Pablo dice, los saluda Lucas el médico querido, por otra parte en la segunda carta a Timoteo dice, el único que está conmigo es Lucas, asimismo en la carta a Filemón dice, te saludan Epafras, mi compañero cautiverio en Cristo Jesús, Marcos Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores, tal vez su cercanía con San Pablo explique porque hay aportes del libro de los hechos de los apóstoles en primera persona, que grabarían a que Lucas acompañó a Pablo en su viaje a Troade, a Neópales, a Filipos, se considera que Lucas acompañó a Pablo hasta el martillo, aunque la tradición dice que fue ejecutado en Patras, en Grecia, su evangelio es representado con un toro y se caracteriza por ser el que más menciona a la Santísima Virgen María, que en este día este gran santo que abrió su corazón al seguimiento de Cristo nos enseñe también cada día amar el amor de Dios.